La línea de cabezales para maíz MDD de Mainero revolucionó la cosecha del cereal a nivel mundial por la posibilidad de recolectar este cultivo en múltiples distanciamientos y en cualquier dirección, disponiendo ya dos generaciones con el objetivo de ampliar aún más el vasto rango de condiciones en las que estas unidades pueden ofrecer un trabajo destacado. Para tomar testimonio de ello, visitamos a un prestador de servicios de Camilo Aldao, provincia de Córdoba, cuyo padre ya en el año 70 empleaba equipos Mainero para la labor, iniciando una relación que la empresa sostiene hasta hoy. Mira, hoy Mainero tengo ocho, de los cuales tengo dos, modelo 2000 de 18 surcos, y el resto tengo cinco de MDD 100 de 20 y un MDD 200 de 22. Son equipos que andan bien, y yo te diría que para mí, de lo nacional, te diría que Mainero está por encima de todos los demás. Un equipo que se prestan, buscan de innovarse con cosas, fueron los primeros en largar un maicero para trillar multilínea, eso es importante, hoy lo hablábamos con Javier, hay quien está sembrando a 42, quien siembra a 35, quien siembra a 50, quien siembra a 70. No podríamos tener equipo para poder trillar a las dimensiones que cada uno siembra. Entonces estamos con un equipo que nos permite cosechar de ambas distintas medidas de siembra. El contratista destacó el trabajo de desarrollo que lleva adelante la industria de Belville en este proceso de innovación denominado Revolución Simple, donde siempre es requerida su opinión respecto del funcionamiento de los equipos, y tomadas en cuenta sus inquietudes para el mejoramiento de ellos. En este momento maíz debemos andar más o menos en 13.000, 14.000 hectáreas, de las cuales muy poquito lo que hacemos en la zona de acá mía de Córdoba, el resto grueso se hace en el norte, estaremos haciendo unas 1.500 hectáreas en esta zona, y las 12.500, las 13.000 hectáreas restantes las estamos haciendo en el norte. Lo que sí voy notando es que todas las innovaciones que Mainero hace siempre en algo mejora, o sea, no dudo de que va a ser un equipo que en algo va a mejorar, donde por ahí nosotros le encontramos la debilidad y ellos van tratando de mejorarlo. Es una marca que, a ver, se vende sola, de mucho prestigio, siempre con innovaciones, mucha tecnología, siempre avanzando en ese tema y escuchando, siempre abierto a las innovaciones y más allá a lo que podemos aportar nosotros, que somos un poquito los que estamos trabajando continuamente en el campo junto con la gente. La línea MDD mostró desde el primer momento un rediseño de todos los elementos que toman contacto con las plantas, mejorando su performance en las condiciones más extremas, como cultivos de bajo porte, suelos muy sueltos o materiales extremadamente secos que requieren mínimo contacto. Todo esto redunda en una reducción de riesgos de desprendimiento de espigas o quebrado de tallos, permitiendo que las plantas entren fuera de la línea central del recolector y lleguen con mínima inclinación, sin sacudirlas. Con Walter tenemos la posibilidad de trabajar muchísima cantidad de hectáreas. Estos equipos yo calculo que deben hacer cerca de 5.000 hectáreas por año. El cabezal, el MD100, en su desarrollo empezó en 2013-2014. Ya estamos con muchas campañas encima, con mucho desarrollo, con muchas pruebas. Y esto hoy en día, siendo hace tres años, que por ejemplo con el concesionario de acá de la zona, estamos siendo el número uno y el número dos de venta a nivel nacional con Mainero. La verdad que la satisfacción es muy grande porque vos lo ves representada en la cantidad de ventas y la cantidad de usuarios y clientes que te consultan permanentemente por equipo, por renovarlos o por tener lo último o ver en qué se mejoró o estar al pie del cañón en lo que es la tecnología de punta. La variación del sistema de siembra que tenemos en distanciamiento da la posibilidad de que la versatilidad de este equipo hace que el cliente no tenga que tener varios cabezales, sino que con uno está reemplazando todo lo que hoy en día, siendo contratistas, teniendo que ya trabajar en distintas producciones, sembrado 52 a 38, 42, con un equipo lo está resolviendo. El contratista cordobés destacó además el servicio que le ofrece Implemento y Tractor, la firma concesionaria de la marca en Corral de Bustos desde hace más de tres décadas, habiendo tomado esta representación de manos de otra empresa que por entonces sumaba muchos años con Mainero en esa región. La verdad a mí me gusta mantenerme en relación de trabajo donde a mí me atienden, donde está la posventa, que no solo les interese venderte y después se olvidan de vos. No me gusta andar cambiando de ir comprando de un lado y del otro. Donde me siento bien, donde a mí me atienden como me parece que me merezco, ahí quedo. Que logramos captar muchos clientes por el tema de reparaciones, atención, postventa, puesta en marcha. Eso nos llevó a crecer y a estar hoy posicionado bien en alto por la empresa tan chiquita que tenemos. Pero siempre constantemente tratando de crecer al lado de ellos y cada vez que hay un problema son gente que te marcan el problema y te hacen crecer al lado de ellos en ese sentido. Hoy como está trabajado la fábrica, nos apoyamos 100% en los concesionarios para tener un ida y vuelta permanente, para estar presente en las distintas zonas del país que tenemos. Acá en esta zona donde estamos precisamente, Implemento Interactor, es un concesionario particular ya que se dedica exclusivamente a cabezales muy fuerte por la zona donde está. Y si vos me decís, un concesionario exigente que te exige permanentemente en estar atrás de los clientes y atrás de la puesta a punto y de estar en la vanguardia de lo que es la parte de agricultura. Uno de los operarios de la empresa contratista de cosecha daba cuenta igual del bajo mantenimiento que demandan estas unidades. En la puesta a punto que se efectúa anualmente al término de la campaña, las tareas se resumen al reemplazo de algunos bolilleros o guías de cadena. Al momento de trillar, la fidelidad del equipo es realmente alta, demostrando a cada paso esos atributos que resalta el fabricante, de que permite recolectar en situaciones de climas adversos o cultivos totalmente dañados. Mucha humedad en las plantas, zonas de viento por ahí, muchos maíces por el piso, pero con muy buenos resultados del cabezal. La verdad que sí, trabajan muy muy bien en situaciones bastante adversas. Más de todo en tema de maíz caído por el tema de mucho viento y hemos hecho una... Quebrado. Quebrado exactamente, casi en el piso prácticamente, en un 90% y hemos hecho un muy buen resultado. Música 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 Música